A partir de 2021 ningún alimento va a poder venderse si más del 2% de sus grasas son trans, son las grasas que se ocultan en la comida rápida y en la comida procesada tras términos como parcialmente hidrogenado o como grasas de origen vegetal. La Unión Europea quiere ponerle freno así al mayor aliado de las enfermedades cardiovasculares. Una montaña de bollería que esconde altas cantidades de grasa perjudicial para el organismo. Las grasas trans se encuentran también en la comida rápida, en congelados o en helados. La grasa trans principalmente es un proceso industrializado donde se cogen aceites líquidos vegetales, se pasa por un proceso de hidrolización y la convierten más bien como una especie de grasa gelatinosa para añadir cremosidad y alargar la duración de los alimentos. Una grasa nada saludable relacionada directamente con problemas del corazón, con el colesterol alto o la hipertensión. La Unión Europea limitará a un máximo de dos gramos por cada 100 las grasas trans en 2021. Y en España este reglamento entrará en vigor el próximo 15 de mayo, aunque la industria tendrá dos años para adaptarse. Es demasiado a largo plazo, en Estados Unidos lo han hecho en ocho meses. Las grasas trans no siempre aparecen indicadas en el etiquetado, a veces lo hacen con el término parcialmente hidrogenado, pero en ocasiones pueden estar ocultas en las grasas de origen vegetal y pasar desapercibidas. Y no son las únicas malas para la salud, también lo son las grasas saturadas. Las encontramos en productos de origen animal como la carne o embutidos, también en la leche o en el aceite de coco y palma. Para estas grasas todavía no existe una limitación a pesar de que su consumo eleva el colesterol y también está relacionado con enfermedades cardiovasculares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!